De alto cedro voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chanchan en el mar cerdían arena Como sacudía el jive a Chanchan le daba pena Limpia el camino de paz y yo me quiero setar En aquel tronco que veo y así no puedo llegar De alto cedro voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín Paul Gilager, llego a puesto voy para Marcané, llego a puesto voy para Marcané Que se veía Señor, llego a puesto voy para Marcané, llego a界 Palabrame de Marcané, llego a puesto voy para Marcané Y복 durante el proceso voy para Marcané, llego a donde comprar Ahora es eso y el problema con él Adiós y el dolor aunque alguien me quiera Que se veía fecha muchas cosas las cosas del negotiation Música De alto cero voy para Marcané, llevo a puerto voy para Mayadí Música De alto cero voy para Marcané, llevo a puerto voy para Mayadí Música De alto cero voy para Marcané, llevo a puerto voy para Mayadí Música 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 Música